Usted no sabe quién soy yo, verdad? Usted tampoco sabe quién soy yo Laurita y a esta mujer Quiere ustedes amiguis ¿Me piensáis cambiar a mí por ella? No, no, como va a creer Si, es que yo soy calidad Y lo mejor es que yo, mire, yo la defiendo Porque si a esta muertina le quiere hacer algo Que estoy yo, ve A la hora que quiera Porque es mi niña Mira Laurita, me quiere pegar Me quiere pegar la mitad Ella piensa que yo no Me puedo, mis tiritos Ah, como le dio un bloqueo Le he dado, como a 4 A 3 le he dado Y ella, ella no es nada Ella la voy a dejar así, mire Pateadita, pateadita la voy a dejar Pateadita la voy a dejar, fíjense Por si no lo sabía Pero usted, ahorita estaría Una mujer que es que Que cree que La Laurita Tu mejor amiga A tu mejor amiga le están pegando Dice a ella que se le va a pegar Pero en realidad, eso no va a pasar Chiquitita Chiquitita porque soy más grande que usted Por si no lo ve Ella porque está delante, pero yo soy más grande Quítese, deja de andar No me esté re empujando Es que usted casi besando, mienta Nooo Quítese, quítese O quiere Quiere un tocacito Quiere una prueba Es que no, Laurita, me anda demasiado toreando Y yo que me anden así, mire Así pura pesquita Ay Dios, Laurita Es como que me estén tocando Dios, hay unas personas que yo no me dejo ¿Ah? No me dejo Ella no puede No, María no Ay, pruégueme Ella quiere aguantar Ella quiere aguantar un toquecito Ay 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 Mira, Laura Tiene fuerzas a mujercita Así como la ve Pero para mí no es nada Hasta A mí me botó Para mí no es nada A mí la agüita No me la vayan Usted me la botó Ay, la agüita Me la botó Espera que la estoy sobando La estoy sobando La estoy sobando No es que es el melecora Ay, solo porque Si Andamos de los mismos pies Vaya mejor amiga ¿Por qué pues? Ah Mira, pues acá no me puedo vestir así yo No, solo yo tengo que andar así vestida Usted tiene que andar con faldas aquí, ve ¿Ah? Para que su esposo Su esposo es el galán Yo no tengo esposo No tiene esposo ¿Novia? No tengo esposo No, mi novio Mi novio Ay, pobrecita Por eso estoy toda enojada Porque no tiene Ay O sea, no tienen que distraerse Ay, no sé como mi papá le dio permiso Lo que usted dice Es que me voy a hacer caso a usted Sí Nosotros también Para que sigamos viendo el sol ahorita Como sabe bonito el sol Uy Mira, los bocas tienen No, no sé No, no sé Dami, ya estoy trabajando allí ¿Verdad? Donde Don Varela Que no le paga Yo le puedo ayudar a usted Ya sé Que me puede ayudar Si parece que está un poco Flores Porque lo veía que veí Veí y nunca vi nada No le puedo ayudar mucho más Porque ya tengo Ay, eso pues Solo eso Dicen los hombres de acá Yo le puedo ayudar ¿Cómo ayudarle? Se me salió la vez Pasaron un reto chibledo por ahí Diciéndome cosas Pero los hombres acá Se ven que son unos grandes Grandes sinvergüenzas Le puedo ayudar por mi hacienda Pues que tengo Y entonces ¿Cómo que no le puedo ayudar a usted? Usted tiene hacienda No, señor Usted tampoco está premiando conmigo Porque usted no tiene talla Que tenga hacienda Porque yo tengo Vaya como ayudarle a usted Cuando que vayan Dice señor Que solo trabajaba allí Y no le va a parar Y tan bonita Que usted se ve Dicen Si, burro Yo ya le dije Que soy una muchacha No, sincera Porque la verdad Como le dije Ya mi marido murió Yo soy una señora viuda Pero ahorita Quiero estar así Como Dios me tiene Quietecita ¿Cómo va crees? Que va a estar solita No es como que estés Allí con sus compañeros De vida Ay, si Para que le estés mastigando Vaya vieja la comida Vaya vieja la comida Vaya vieja Vaya vieja No, no No, señor No, señor No, no Yo lo único que quiero ahorita Es recontrar trabajo Y entonces vaya Y allí todo bien Eso es lo único Que a mí me interesa Diga mi señora ¿Dónde está el señor? Para conocerlo yo en persona Sí ¿Para qué? ¿Y usted qué hace aquí, Carmelo? Ay, salió otra triste vieja Por allá No Platicando Que no sabe Que no tiene que estar aquí No, pero que es tan bonita Que se ve Ay No le estoy preguntando No le estoy preguntando ¿Qué hace aquí? Le estoy preguntando ¿Qué hace aquí? No, sin vergüenza Lo mismo Le estaba diciendo Que es rica y bonita Lo mismo Que me diga algo con ella Y no sabe cuál es su lugar Carmelo ¿Qué hace aquí? Arriesgándose ¿Por qué? Dice que eres soltero Y le salió una vieja Ay no Ay no No quiere que te soltero Usted Ay entonces Tiene mujer también ¿Qué hombre? Tampoco 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 ¿Se le sienta mejor? No sé mujer Él dice Y le viene hablando ¿Qué estoy haciendo? Yo tengo dos mis motivos Pero mujer de él Nada que ver Vaya pero va a ver Porque lo conocemos y todo Vaya solamente Que lo conocemos Ay usted me da igual con quien esta en este lugar todos se conocen si fuera en otra circunstancia no le dijera nada pero usted sabe las cosas como esta y no se que esta haciendo aquí arriesgandose pero si yo no que le voy a hacer a ese señor y de arriesgandose y que no se usted yo que le voy a hacer este viejito y se nota se nota porque es tan bonita carita y usted viene así que tenia contentito que no tiene ni contenta porque esta haciendo con sus cosas diciéndome que estoy bonita que no se que no se que no cambie de tema no se asi me dijo que estaba arriesgandose y solo mire esta señora y el esta solo no se preocupe que raros son los amigos si tratan de mi sinvergüenza y todo eso digale a ella que yo estoy solo y asi es es lo que usted ha consumido y asi que es es que esta llegando de mi también con lo que anda haciendo pues si carita pero por eso se enoje si ya ven ustedes que uno como le digo miren si se nota que esta asi y la verdad como dice uno no esta nunca solo hacia abajo yo creo que yo creo que ustedes tienen problemas personales hay diciéndose que no entiendo lo que nada hay india no entiende nada dice no que si que si que no soy el que si traen a ustedes no y llora que este bruta que esperando que usted me dijeran de vivir señor barril yo ya le dije a donde vive a mi es lo que menos me interesa carmelo a mi lo que ella quiera lo que ella quiera lo que usted esta haciendo esta llegando a mi pero no crea carita no se sienta mal porque ya ve que uno uno hace las cosas como se debe uno nunca se va y usted que diablo esta haciendo aqui llegando a que lo vean y despues tengamos mas problemas carmelo mire si es que aqui miren la señas si estaba hablando que esta señora tan distraido y si hubiera sido otro que viniera y no fuera yo donde estuviera alla? en la casa en la casa si se nota que la reaccion tuvo cuando yo vine aqui no cariño no se sabe porque ya sabe que es tan bonita mire carmelo no este pasando tampoco yo vengo a llamar atencion porque sabe el trato que tenemos y los problemas que va a causar por andar aqui haciendo no se que tambien pero ya ve mire aqui hay para alla mire como ven esta otra para alla si como usted tiene esto se nota cuando yo vine si se puso chispa verdad? si se nota ah pero como que recuerde ahorita estamos los dos aqui y ahorita estoy si ahorita si esta asi y entonces uno hay que buscarle las cosas no carmelo las cosas no eran asi y sabe uno como va a salir la verdad que usted sigue asi con esas cosas lo siento mucho y lo llevan a atrapar los que tiene don carlos pero como aqui vamos los dos pero si usted anda verdad y viendo que no le pase nada y entonces yo tengo que cuidarme me preocupo por mi que si lo llegue a agarrar don carlito va a tener problemas yo tambien no como va a querer que va a tener problemas con mi si yo no hubiera hecho un pacto con usted y un trato yo no me voy a arriesgar aqui hay que cuidandolo lo voy a hallarme a ir igual pero usted me esta arriesgando a mi tambien carmel y me lo dije tambien y mejor vamos de aqui porque no hay que no vamos entonces y con que va alli vaya se ve como que no sabe que le puede buscar problemas hay todavia ven ven y que? venga pues vamos a ver quien gana la silla vamos a ver pues dale ya ha ganado la silla y de aqui esta yo el presidente pues no? no me la de no me de la silla no estamos pateando la carcel y ahorita no se pateando la carcel ahorita esta pateando la propia piedra que eso es lo que yo le quiero decir que pasa pues? que no la esta pateando la piedra ni se esta sentando la piedra ni se esta sentando la piedra carlito ay ya me doy cuenta que yo esta la silla don varela ah don varela aqui estoy no pero no anda el pepe hay discurso carlito como esta? por aqui aqui estoy descansando que bueno que les pasa? que los veo asi todos nerviosos yo descansando y ni siquiera me vi a dios imagines como es que esta piedra la peleamos para sentarlos si si no 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 esperaba a nadie en usted ahorita en la casa que le llevaran algo pues la verdad no este si ah ya me acorde si me van a llevar unos cuernos de chivos por alli de las vacas que le estan perdiendo porque necesito unas armas son chivos como crees que van a tener cuernos? necesito armas porque muchas cosas estan pasando y yo quiero averiguar y quiero llegar al fondo de todo eso bien pensado no quiero andar bien armado porque uno nunca sabe ahorita no anda nada verdad? ahorita usted va a andar armado hasta los dientes entre poco pero ahorita no las ando pero igual este ya de aqui entonces eso eso fue buen pensado bien pensado yo me voy a trabar el cuerno eso fue bien pensado sabe porque? porque usted tiene cuernos armados pues si si imagínese uno se topa con alguien pues que le esta digamos que le parece sospechoso pues a uno no hay que confiarse no ah no y como es que no se le va a parar confiado con las 21 nada mas ustedes este no pero ustedes algo me parece sospechoso imagínense no hombre usted lo dice porque yo me sento en querer queriendo sospechosos no muestro espero yo que usted no venga a tener nada que ver con las cosas que están pasando don carlito nosotros le hemos hecho trabajo se acuerda de la leña 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 es una ofensa para nosotros uno nunca sabe también las cualidades todas las cualidades de las personas en eso tiene razón le pueden primeramente brindar confianza y luego lo pueden traicionar si necesita que nosotros le ayudemos le ayudamos la verdad es que la verdad es que no estoy pensando en que ustedes me ayuden en nada si bueno ah y le agradecemos que no los tomen en cuenta ¡Vamos! vamos ¡Vamos! 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 Mira ¿qué es lo que podemos hacer? Lo asustamos Es bruto, lo vamos a hacer, para cuando ya está amarrado, para que cuando caiga, va, la pichica, el cuerpo si se lo voy a quitar, mira, como no se le van a perder a la vaca, solo durmiendo, y si le decimos a Carlita, no bruto, que aprenda, que aprenda, que aprenda. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.